¿Qué es los picarones? La base de harina, camote, zapallo, levadura fresca y un poquito de todo. Son fritos, ¿verdad? Claro, primero es elaborada la masa de ahí fermentada y de ahí se procede a freír. Aquí vamos a ver la elaboración de un picarón. ¿Cómo surge el picarón? Bueno, una vez que ya está la masa fermentada, comienza a elevar y comenzamos a coger. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer un picarón. Espérense. Cogemos un poco, ¿no? Metemos el dedo, introducimos el dedo acá en esto y damos la vuelta y sacamos el picarón. Este es un picarón. Bien fácil que se vea hacerlo. ¿Y más o menos qué tiempo le das ahí en la candela friéndose? Bueno, solamente tenemos que esperar que dore. Está un fuego término medio. No puede ser el aceite hirviendo porque lo que va a pasar es que se va a dorar encima y por dentro va a estar crudo. La masa está cruda. Entonces tenemos que esperar que dore por ambos lados y se cosa por dentro, ¿no? Y luego lo viras. Perfecto. Así es. Y entonces con la mano agarra la masa y luego le hace la figura. Y hago la ropa. Y así surge el picarón. Así surge el picarón ganador del 2011, ganó Mistura. Un picarón peruano, señores. Ahí lo tienen. Pero para los que todos desean comer el picarón peruano, estamos en la cuadra 8 de Gamarra, en la Victoria y en el Parque de la Exposición. Deliciosos picarones Marcelos. La miel está hecha a base de chancaca, higos y frutas, que yo le agrego así. Y es hervido y tomado el punto de un espesor, ¿no? Un espesor adecuado para la miel del picarón. Bueno, vamos a probar el picarón, pero no espero que me vuelva más picarón, ¿eh? Ay, qué delicia con el miba y todo. Creo que me estoy volviendo más picarón. Qué rico, ¿verdad? Se lo sugiero, señores. Picarón peruano, una delicia. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!